Esa music Yo quiero bailar con Marta Alicia Ay hombre que negra es tan sabrosa Cuando se en un porro se alborota Haces que me gusta candelosa Cuando se en un porro se alborota Haces que me gusta candelosa Voy a estar contento si mejor responde Y yo de alegría tengo que gritar Ay hombre Ay Balú Recuerdo la noche en que la vi Como palpito mi corazoncito Pero lo que a mi más me gustó Esos lindos son con mi carito Pero lo que a mi más me gustó Esos lindos son con mi carito Voy a estar contento si mejor responde Y yo de alegría tengo que gritar Ay hombre La sinceridad si que me gusta Esos lindos ojos que me lesa Esos lindos son con mi carito El solito la verdad hermosa Con ese rico sabor a fresa Esos lindos son con mi carito Y eso lindos son con mi carito Esos lindos son con mi carito La Ramita de Siriguaia Ay, yo no quiero una flor para mascar Ay, lo que quiero es minera pa' enamorar Que me traigan una hierba pa' fumar Que aquí de frente me le voy a grabar Ay, yo soy grifo, tengo mi pelo largo Soy de la Etepe porque nunca trabajo Y si de aquí no quieren que me les vaya Pues que me traigan la Ramita de Siriguaia Ese Martín, él no puma Siriguaia Una Ramita de Siriguaia El compa chino, no puma Siriguaia A Siriguaia, a Siriguaia Ese compa rorro, él sí puma Siriguaia Una Ramita de Siriguaia Ahí en la Norte de Puma Siriguaia La Siriguaia, la Siriguaia La Marihuana es una cosa muy sabrosa Que a este músico no le puede faltar Andar labrado, ya chupan de esas cosas Así sabroso la podemos cotorrear Yo no sé la gente por qué pisa la hierba Si la hierbita no se puede pisar Hay que cuidarla para que no se pierda La necesitan los tuberos pa' jalar Hay que me den, que me den la Siriguaia Una Ramita de Siriguaia Ay, la Siriguaia, la Siriguaia Ay, una Ramita de Siriguaia Copa Martín que no puma Siriguaia La Siriguaia, la Siriguaia Pa, 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 pa Pa, 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 pa Y así de Higuaia, y así de Higuaia De Gesa Music, ya puma, sin Higuaia Una ramita, y así de Higuaia Palmi chuguito, ya puma, sin Higuaia No, y así de Higuaia, y así de Higuaia Ahí se acabó Higuaia